¡Suena de mariachi juvenil de Colombia! ¡Suena de mariachi juvenil de Colombia! ¡Bravo! 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 Como si de arriba me dieron demasiado! Como un regalo que no merecí… Como si jamás te me marcharas… Ojalá pudiese pedirte que ya, por favor no crezcas más Por favor no crezcas más El aplauso fuerte para la obra que se escuche, sí señor Por favor no crezcas más El aplauso bien bonito que se escuche, sí señor Continuamos de canciones, vamos con esto que dice Como tu sangre en mi cuerpo para ti Y dice así Esta canción va de parte de tu papito con muchísimo amor Te la quiere dedicar con todo su cariño Y dice así Cada día que amanece, yo quiero verte Con tu sonrisa de niña y tu mirada transparente Ya que Dios me ha conocido el orgullo de tenerte Quiero decirte hija mía que estaré contigo siempre Yo no sé cómo explicarte con palabras lo que siento Pero aparte de adorarte, yo te admitiré, respeto El mejor padre yo tengo y a Dios les doy por el razón Quisiera seguir tus pasos, hoy que tú eres mi Tengo a mi mano con fuerza, no me sueles, te lo ruego Caminemos siempre juntos de a dónde, todavía te llevo Y no importa que pasen y pasen los años entre tú y yo Si la vida nos separa, yo te juro y te prometo La sangre es la misma Con piel y el amor Toma mi mano con fuerza y no me sueles, te lo ruego Caminemos siempre juntos que a dónde, todavía te llevo Si la vida nos separa, yo te juro y te prometo En mi corazón existes como tú Sangre en mi cuerpo En mi corazón existes como tú Sangre en mi cuerpo El aplauso bien bonito que se escuche, sí señor Continuamos las canciones Vamos con ha llegado un ángel para ti con muchísimo amor Inicia ¡Gracias! 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 Ha empezado a ser mamá Sobre quien le juega en brazos Pero va, le regala su cura Y mirarán que es floraz De bendice su paz Y es su reina y guía en la luz Tras del cielo azul Con la venia del eterno Para ser la luz Que domine mi sendero Para ver mejor El amor Es un ángel Y ha llegado a mi sueldad Para hacer de mi tristeza La felicidad Y es su sueño Que se ha vuelto a realidad Y es flor Con perfumia paz Tu alma vuelve a ser mentira La verdad La verdad La verdad Se ha vuelto Toda una mujer Se ha vuelto Más hermosa Que la tal vez Ha cumplido 15 años Asumiendo el verdadero Que habrá florecer Y es su reina y guía en la luz Que ha llegado desde el cielo azul Con la venia del eterno Para ser la luz Que ilumine su sendero Para ver mejor El amor Es un ángel Y ha llegado a mi sueldad Oh, linda Laura Linda Laura Eres el amor Y se abraza Cuenta el aplauso Muy bonita Sí, señora Bueno Le voy a comentar Las palabras De la mamita O del papito ¿Qué le tienen que decir? Ya, ya Dieron el discurso Ah, ya dieron el discurso Bueno, continuamos entonces De canciones bonitas Vamos con esta canción En especial Que nos pidieron para ti Vamos con En tus 15 años Y esto bien bonito Que dice así Hoy es un lindo día Pecha especial para ti Cumples 15 años Que los cumplas muy feliz Solo te pido Mi niña Que no olvides tu niñez Tampoco a estos viejitos Que a ti te vieron crecer Y que si un día se enojan Y no puedas comprender Quiero que sepas Mi niña Que lo hacemos por tu bien Hace 15 años Mi niña Nos alegraste al nacer Hoy nos alegras a todos Empiezas a ser mujer Dejas atrás tantas cosas Tus juegos y tu niñez Pero esperabas ansiosa Tú ya querías crecer El aplausos El aplauso por favor Tus juegos y tu niñez Tus juegos y tu niñez Tus juegos y tu niñez Pero esperabas ansiosa Tú ya querías crecer El aplauso que se escuche Bueno vamos con una canción De parte de tu mamita Vamos con Dios Te esperaba Para ti con muchísimo amor Muchísimo cariño Y dice así Y dice así Yo te esperaba Yo te esperaba Y veía mi cuerpo de ser Mientras buscaba Lo que te di En el espejo Fui la luna Llegué de perfil Contigo adentro La más feta feliz Moría por el santo Dos fierrecitas frágiles Padiando en la oscuridad En mi vientre maduro Soñar lo cuestionó Y con los ojos húmedos Te veía tan altos manos En la cima de un mar Yo te espero De tu mirada Y encima de tu voz Guarda de mi lado Pero no sé lo que te dije Llegar lejos Mucho más que llorar Yo te esperaba Y pintaba sobre las paredes de tu cuerpo Sueños en Colombia, restaba sin parar Días en calendario, solo tú me podías mirar En modo de escenario, el mundo es como es Y no puedo cambiarte, pero siempre te seguiré Para darte una mano, yo te esperaba Imagina, consigas el color de tu mirada El timbre de tu voz, muerta de miedo Pero yo al cielo que te tengo, en alegría Mucho más que yo No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no Sabes una cosa Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Lo que te quiero contar Sabes una cosa No encuentro las palabras, diverso, rimobrosa Quizá con una rosa te lo pueda decir Sabes una cosa No sé ni desde cuando llegaste de repente Mi corazón empieza a rodar Mi corazón empieza a rodar Sabes una cosa Te quiero, hija hermosa Y te entrego en una rosa Y te entrego en una rosa La vida que no me voy a quedar ¿Cómo le dicen? Gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Gracias al cielo Y te entrego en una rosa Y te cuento a la estrella Y te cuento a la estrella Lo bonito sentir Lo bonito sentir Lo bonito sentir Cuando te invasen Sabes Sabes una cosa Que yo te quiero, hija hermosa Si ni me muero Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Sabes una cosa Y te cuento a la estrella 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 A ver, a ver, a ver, por la disque, Chabela, no señora, ¿cómo se llama la quinceañera? Laurita, a ver, fuerte que se escuche, ay, laurita, eso, el saber que no era ese mirar que me desprecian todos y ser fuerte, ay, laurita, por las marinas arriba, y laurita, 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 es el nombre que yo llevo. Y en mis días y en mis noches, yo me duermo, me despierto y en mis sueños te contemplo y te digo, hey, laurita, 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 es el nombre que yo llevo. Oh, 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 oh. A ver, su versión, por favor. Sí, ven, nos acompaña, seis más. Le voy a dar la tarea a la quinceañera que me llame a cuatro damas acá con el mariachi. A ella no me pueden decir, bueno, a mí sí, pero a ella no. A ver. Tía Jessica. Por favor, tía Jessica. Pásale aquí a los mariachis de la cintura por detrás, ¿listo? A ver, ¿quién más, Laura? ¿Quién más vas a llamar? Tía Jessica. 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 Que le traigo serenata Da igual sentido de emoción Mamita linda Por favor abra la puerta Para que escuche lo que dice Mi canción Me parece siempre que es mi reina Consentida Que su cariño me alimenta y me da fe Que su consejo Es mi vida Madre su vida querida Y despiértese Quiero llenarla De besos y de flores Amor de mis amores Y de mis alegrías No necesito que llegue el mes de mayo Yo quiero demostrarle Mi amor a todos los días Ay, ay, ay Y arriba, arriba Los malditos Me quiero llenarla De besos y de flores Amor de mis amores Y de mis alegrías No necesito que llegue el mes de mayo Yo quiero demostrarle Mi amor a todos los días Mi amor a todos los días Ahora sí, fuerte el aplauso Que se escuchó